El Chulengo El sol recién asomaba por sobre los alpatacos y al paso de los guanacos la campaña bostezaba de pronto vi que llevaba tres chulengo una cuadrilla y aunque con bastante chilla pensé de alguno agarrar y arranqué haciendo temblar el coirón y la flechilla Se armó tal polvo aredal cuando al cruce les caí que a los pichones los vi en punta sobre el toscal yo iba a empezar